Este es nuestro primer vídeo de resumen de lecturas trimestral. ¿Cómo era esto? Hemos hasta cambiado el ambiente y parece que vamos a dar una clase de yoga o algo así. Normalmente hacemos vídeos más analíticos, pero nos hemos animado con lo del resumen de lecturas. Así que vamos a contaros nuestras lecturas de enero a marzo. Y para no estar aquí toda la vida, pues 10 lecturas de Víctor hemos cogido y 10 lecturas mías. Y nada, pues a ver qué os parece. Y si no fuera poco estrenar formato, estrenar exteriores, que no hemos grabado en exteriores, pues vamos también a probar unos micros nuevos que hemos hecho casi nuestra... Primera compra de youtubers profesionales. Profesional. Es que como estamos aquí, que parece que estamos como fumados. En este primer trimestre he leído 16 textos. Hay de todo, hay novela, novela corta, hay algún cuento un poquillo más largo y libros de cuentos. Tengo que decir que tampoco han sido unas lecturas muy buenas, porque han sido muchas de curro. He tenido que... bueno, he tenido. He decidido coordinar un club de lectura en la biblioteca. Y han sido libros que yo no he elegido y la mayoría han sido bastante rollo. Y luego además estoy que quiero escribir mi tercera novela. No, quiero empezar a escribir otra vez y entonces estoy leyendo mucho enfocado a eso, como para empezar, bueno, para orientar un poco la escritura y bueno, a veces también y otras veces no tanto. Yo en este primer trimestre del año he leído 39 textos. He ganado un poquito. Hay novela. No he leído relatos cortos este trimestre, pero he leído poesía y he leído algunos cómics. Mira, tienes aquí un halo de luz que te hace como que parece que te vas a... te estás elevando. Creo que estoy contento con el número de lecturas, está bien. En calidad también. Y bueno, pues tengo ganas de compartir con vosotros los textos. Es verdad que no todos los libros se los he terminado. No sé qué hacéis vosotros. Ya, sí, yo también. Hay algunos textos, sobre todo novelas, que yo he leído hasta la mitad y que lo he hecho. Bienvenidos a Comete la sopa, Kafka. El primer libro que yo leí, o más bien terminé este primer trimestre, fue El Tugurio, de Mil Zola. No vamos a extendernos mucho sobre este libro porque hicimos una entrevista a Jan y a Amaya, la traductora, que os la dejamos por ahí. Pero bueno, os cuento un poco. Es el primer libro de Zola que leo, El Tugurio. Y bueno, es la historia de Gervais, una mujer que llega a París y que muy pronto será abandonada por su pareja. Y tendrá que trabajar muy, muy duro durante mucho tiempo y sufrir bastante para mantenerse a sí misma y a sus dos hijos. Es una mujer en una situación social complicada, es una mujer de clase baja. Y en este libro está siempre tanto Gervais como el resto de los personajes amenazadas por el alcohol, que complica las situaciones. Yo tengo que decir que a mí no me apasiona leer literatura realista del XIX. Qué hippie, ¿no? Tú sí, ¿qué? Para mí no tiene especial valor que Zola nos retrate en el libro cómo era exactamente la forma de vida de esta gente. Entonces, claro, quieras que no, pues el texto pierde quizás un poco de valor. En cualquier caso, he disfrutado leyendo El Tugurio. Parece un libro gordísimo, pero luego no se hace tan gordo. Se lee muy ágil, tiene una estructura muy redonda. Se nota que Zola escribía para ser leído y que quería ser leído. Y yo creo que mima bastante al lector, en un buen sentido. Vamos. Los capítulos no son demasiado largos. Y se lee bastante bien, en general. Y bueno, además, lo que pasa siempre con estas obras pilares de la literatura universal, que siempre son literatura europea, curiosamente, pues siempre leemos más que lo que el texto dice directamente, ¿no? Leemos lo que el libro significa, lo que el libro originó en su momento. Y esa lectura es interesante. O sea, creo que es interesante leer a Zola en algún momento, ¿no? Yo, a mí me apetece leer Germinal para ver un poco, bueno, pues el enfoque, como el enfoque político de Zola en ese tema. Mi primer libro del año, el primer libro que leí este 2023, ahí en las navidades, fueron Los armarios vacíos, de Níder Noh, una autora que me encanta. Yo creo que como muchos otros autores, hemos conocido a Níder Noh por el premio Nobel que obtuvo este año pasado, en octubre, concretamente. De entonces para acá, me he leído tres novelas suyas, las tres autobiográficas, las tres de autoficción. La primera de ellas, La mujer helada, que hicimos un vídeo, aquí está, ¿verdad? Y la segunda, La pura pasión, otro librazo estupendo. Y este, Los armarios vacíos, me ha encantado. O sea, que tres de tres, y voy a seguir leyendo ahora, ¿no?, porque merece mucho la pena. Los armarios vacíos, que están publicados como los demás en Cabaret de Voltaire, cuentan la etapa de Níder Noh en la escuela, cuando era niña. Nos habla de cómo sus padres, que eran de origen humilde, trabajadores en un bar que tenían allí y un pequeño colmado, deciden, porque su niña parece que tiene la inteligencia suficiente, deciden llevarla a la escuela privada. Y lo que ocurre es que la pequeña Hernó llega allí a una escuela, donde se encuentra con unas niñas mucho más ricas que ellas, mucho más cultivadas que ellas, con niñas que tenían familias cuyos padres leían, que tenían su biblioteca, pues gente que vivía en el centro de la ciudad, no como ellos, que vivían como en el extrarradio. Y lo bonito, a mí una de las cosas que más me ha gustado de este libro, es que Hernó lo primero que hace es avergonzarse de sus padres, es una cosa muy bonita, cómo esconde esa extracción que tiene, humilde, y cómo se avergüenza de sus formas, de sus chistes, de su manera de vivir, precioso. Hay otra cosa que me gusta mucho también de la novela, es cómo a Nierno se resguarda, se cubre de esas niñas que para ella son mucho más que ella, de esas niñas ricas, se cubre primero con la excelencia, ella estudia mucho más que las demás, es la más lista de la clase con diferencia, y claro, eso le protege, porque le da como una manera de ser en el mundo. Y primero empieza con esa ser empollona, esa cosa de excelencia académica, pero después lo continúa con la literatura. Y quizá, esto es una cosa que se me ocurre a mí, quizá si a Nierno es hoy la que es, quizá tenga que ver esos orígenes y esa necesidad de escribir para ser alguien en la vida. Esto no es un discurso de si quieres, puedes, ¿no? Dilo otra vez. Otro libro que he leído este trimestre ha sido el librero de Roald Dahl, es un cuento corto, lo he leído en una edición ilustrada de Nórdica, la verdad que el libro es muy bonito. Y bueno, ahora Roald Dahl, pues ese autor que parece que es tan polémico, ¿no?, de repente. Es uno de esos libros que leí para el club de lectura de la biblioteca, pero que al final nos llevé al club de lectura por circunstancias aburridas que no vienen al caso. El libro es la historia de una pareja de libreros, dueños de una librería, pero la librería, que es de segunda mano, es solo una tapadera para lo que verdaderamente hacen, que es estafar viudas simulando la venta de ejemplares de pornografía a sus maridos, ya fallecidos, ¿no? Es como que los maridos no les han pagado los ejemplares de pornografía, entonces ellos les escriben y que necesitan el dinero y que no sé qué, que no sé cuánto. Es un poco como de chantaje. Toma ya, ¿no? Sí. La verdad que es un libro que no me gustó. Es un cuento correcto, estructuralmente está bien, los personajes pues están bien. Está bien, pero tiene algo de gracioso para quien le haga gracia ese humor. A mí no me ha gustado. Es un libro como muy grotesco, muy de trazo grueso, formalmente no tiene ningún juego. A mí no me ha gustado. La verdad que no me ha interesado mucho. Respecto a los arquetipos de género que están ya desde la portada, que yo creo es una portada un poco así, bueno, es verdad que están tan extremados que es eso que se podría casi dar la vuelta y ser el cuento corto de Roald da una crítica a ese tipo de comportamientos tan separados por géneros, por decirlo así. ¿Pero tú crees que lo hace o no? Es que no sé cuál es la intención de Roald. A mí no me interesa y me es desagradable leer ese tipo de arquetipos tan marcados. No me hace gracia. ¿Roald, no? Roald. Tu amigo Roald, ¿no? Sí, Roald y yo, colegas. Sí. Vamos, que a no ser que se me cruce Roald por alguna razón y que tenga que leerlo, tampoco es una cosa que me... Pero no me interesa, la verdad. Oye, pues está bien el plan, ¿no? Segundo libro que he leído, Un milagro para Helen, de Ana Juan, un cómic publicado por el zorro rojo, una belleza, de verdad, una belleza, de libro ilustrado para niños. Ana Juan es una ilustradora valenciana, de una calidad maravillosa, ha ganado a Ana Juan todos los premios habidos y por haber de ilustración, de cómic, es premio nacional de ilustración, ha sido portada del New Yorker un montón de veces y, bueno, tiene un montón de libros. Yo he leído todo lo que he podido de ella, pero claro, me queda mucho por leer y lo disfruto con cada libro que leo de Ana Juan, que lo disfruto muchísimo. A veces Ana Juan hace ya los textos y las ilustraciones, otra vez se ayuda de algunos escritores, por ejemplo, he tenido una colaboración con Marta Sanz y a veces se apoya en escritores clásicos, como yo qué sé, como Stephen King, bueno, Stephen King clásico, pero también con Henry James o con Natalie Hawthorne, también tiene varios textos suyos y, bueno, la verdad es que se vale de cualquier texto para poner sus ilustraciones, que os voy a enseñar un poquito porque son una verdadera belleza. Este texto está dibujado a tres tintas, es que es un poquito oscuro, pero es muy evocador, es una verdadera belleza. Este tono de voz que estás sacando me... Te mola, ¿no? Ya, pero también como que tenemos que decidir si estamos en lo punk o en lo hippie. Un milagro para Helen está basada en una historia real de la vida de Helen Keller, que es una escritora y activista política americana de finales del XIX. Helen Keller, con apenas año y medio de vida, se quedó sordociega. Imaginaos, ¿no? Imaginaos la dificultad para educar a esa niña, para enseñarle lo primero el lenguaje y para enseñarle el mundo completo. Se convirtió casi casi en una niña silvestrada, hasta que con seis años entra la segunda protagonista de esta historia tan bonita, Ana Sullivan, su maestra, que a través del lenguaje de signos, pero no el lenguaje de signos visual, porque claro, era ciega también, sino un lenguaje de signos adaptado, que a través de la palma de la mano iba primero poniendo las letras para decirle, esto es un árbol, árbol, esto es un tat, de la marinera, ¿no? Con alguien que no ha conocido el lenguaje y poco a poco fue accediendo a ella y poco a poco le enseñó, pues, el mundo, lo que estamos diciendo, hasta el punto de que Helen Keller se convirtió en la primera persona sordociega en tener una carrera universitaria, bueno, es una activista, bueno, todo lo que hemos contado de ella. El álbum cuenta muy bien todo este proceso entre la maestra y la alumna, con sus altibajos, con sus más y con sus menos, y la verdad es que da gusto. No sé si conocéis la historia, yo no la conocía, y desde luego está maravillosamente contado en este libro ilustrado de Ana Juan, Un milagro para Helen. Otro libro que hemos leído este trimestre, este lo hemos leído los dos, es el de Space Invaders, de Nona Fernández. Es un libro que nos ha encantado, es un libro maravilloso, es un libro que técnicamente es una flipada lo que hace, a mí me encanta, y bueno, Nona Fernández ha sido un gran descubrimiento, que es una autora muy reconocida, pero yo no había leído nada de ella. Yo tampoco. Es un libro muy político, que habla de cómo unos niños sufrieron la dictadura en Chile, y cómo solo a través de los sueños pueden acceder a esos recuerdos, y cambiar lo que son ahora. Es un libro que mezcla los sueños con lo real, lo político con lo personal, de verdad es muy interesante, y además es muy corto, y lo acaba de reeditar minúscula, yo creo que si os apetece, echarle un vistazo. Nosotros hicimos un vídeo sobre él, y hablamos también de la literatura política, y lo difícil que es escribir literatura política, también nos lo dejamos por ahí. Aprovecho también un poquito yo para hablar de Space Invaders, que también está entre los 10 libros que quería comentaros, de este trimestre. Bueno, no voy a decir lo que ha dicho Emilia, porque la verdad es que nos encantó a los dos, es un pedazo de libro. Es una novela que he disfrutado primero por su discurso político, no voy a decir más. Es una novela que he disfrutado también mucho por el despliegue técnico que tiene. Es verdad que Emilia y yo somos un poquito frikis de esta cosa de lo formal, pero es que las diaduras que hace una Fernández en esta novela, cómo va cambiando de narrador de primera, segunda, tercera, cómo cambia de punto de vista, cómo cambian los periodos temporales, cómo cambian las texturas, pasa de lo onírico a lo realista, cómo pasa por las cartas también, hay alguna carta. Bueno, es un despliegue de medios estupendo. Pero sobre todo, quizá lo que más me ha gustado de Space Invaders, lo que más me ha hecho disfrutarla, ha sido esa delicadeza, esa ternura con la que se cuentan hechos tan escabrosos, pues de la dictadura de Pinochet, de las desapariciones, los asesinatos. Uno cuando termina la novela sale un poquito triste, claro, porque lo que está contando es muy duro, pero al mismo tiempo sales un poquito como reconfortado, porque dices, joroba estos protas, que ya son mayores, cómo están ahí buscando lo que les pasó cuando eran niños, y ahí hay una búsqueda a través de lo onírico muy bella. A mí me ha gustado mucho. ¿No te pasa que te miras? Sí, me miro. Estás por rato mirando, hay que mirar a los colegas que están al otro lado. Otro libro que he leído este primer trimestre de año es La librería, de Penélope Fitzgerald. Este es uno de los libros que tuve que leer para el curso de lectura de la biblioteca. Es la historia de una mujer que vive en un pueblo inglés y un día decide montar una librería y la decide montar un poco contra todas las fuerzas que se oponen a esa librería por diversas razones. Por un lado se enfrenta al pueblo como un poco amante de la literatura. Es también un libro que yo creo que es crítico con la forma de vida... ¿De los pueblos? Sí, no sé si decir rural porque es como que este pueblo a mí se me hace muy inglés y no lo puedo extrapolar a España, pero como que no te dan ganas de irte a vivirte a un pueblo cuando lo lees. También se tiene que enfrentar esta protagonista a la señora Gamar, que es la mujer de clase alta que domina un poco lo que sucede en el pueblo. La villana. Sí, y en general se enfrenta a una sociedad que la desprecia en muchos sentidos. A mí es un libro que no me ha gustado nada. Creo que no es una cosa personal mía. Creo que es un libro que estructuralmente está mal construido. Creo que el personaje protagonista está desdibujado y los secundarios están desaprovechados. De verdad creo que es un libro que a mí no me funciona nada. Hay una adaptación cinematográfica de Isabel Coixet que tampoco a mí es que me haya matado, pero creo que está bastante mejor que el libro. Es como que las partes que estructuralmente flojeaban las ha reforzado y ha hecho que entendamos mejor a la protagonista de la novela y que la novela tenga como una estructura con un poco más de sentido. Algunos secundarios están más explotados. La autora, Penélope Fitzgerald, es una mujer que creo que puede ser una mujer interesante. Publicó su primer libro con 58 años. Pero ya os digo, a mí no me ha gustado nada el libro. No sé, si por alguna razón me cruzara con otro de ella, pues a lo mejor lo leía. Pero es raro porque está editado en Impedimenta. Esta es una edición en tapadura. No sé, no entiendo muy bien. Desde luego el argumento es muy atractivo. Pues a un pueblo que no quiere que saquen una librería en su... Eso me mola, ¿no? En principio. ¿No? No, no te mola. Hay que ver cómo cambia... Cómo cambia... El que puedas hablar con un tono de voz más bajo hace que estés como menos activado. Sí, como más... como fumado. Funerales vikingos. Y el desconcierto. De Javier Mendoza y de Michi Panero. Un libro que he leído en este primer trimestre y que en realidad son dos libros. Porque uno va por un... Por un lado del libro son los Funerales vikingos de Michi Panero y le das la vuelta al libro y aparece el libro de... El libro de Javier Mendoza El desconcierto. Que no es por nada aquí, pero lo he leído entre otras cosas porque es mi alumno de taller y me ha encantado leerlo y me ha encantado disfrutarlo y me ha encantado ver que es un estupendo libro. Voy a contar brevemente sobre los dos. No sé si conocéis a Michi Panero. Forma parte de una familia de escritores. Su madre, su padre eran escritores. Sus hermanos son los dos poetas. Quizá a mí de toda la familia el que más he leído, el que más me gusta es Leopoldo María Panero que ahora mismo justo acaba de... Bueno, es un estupendo poeta y acaba de publicar en páginas de Espuma un libro con la compilación de todos sus relatos. A la familia Panero se le conoce mucho... Bueno, se le conoce mucho. Quizá sea más conocida porque se hizo una película una película casi como de culto medio documental hecha por Jaime Chavarri que narra, bueno, un poco cuenta a esa familia. Muestra a esa familia en su casa y las relaciones entre ellos la verdad es que el documental no tiene desperdicio ninguno. Está muy bien. ¿Cuál es el docu ese? El desconcierto. Es el mismo nombre que le ha puesto Javier. Es el de la película. Esperamos que se esté grabando el sonido, por favor. Sí, si no se graba lo veremos otra vez mañana. De las dos partes del libro la parte de Michi Panero la parte de los relatos de Michi Panero no me ha acabado de matar. Es verdad que se ve el oficio del autor es verdad que se ve pues eso una cierta delicadeza una cierta cosa en los textos pero me parece que le falta trabajo me parece que le falta trabajarlos más para lograr una cierta unidad y que esos textos funcionen. No así la otra parte del libro que pena no tenerlo aquí delante para enseñároslo no así la otra parte del libro que es la parte que corresponde a Javier Mendoza donde hace una especie como de medio ensayo autobiográfico donde narra su relación particular con Michi Panero narra las peripecias que tuvieron juntos estuvieron juntos en el Festival de San Sebastián bueno, en tantos otros lugares y creo que está muy bien escrito no es porque sea mi alumno está muy bien escrito hace muy bien por un lado su propia mirada cómo habla desde sí eso que él ve porque cuando él tiene esa relación es bastante joven y una mirada muy fresca pero también muestra muy bien este texto un aspecto de Michi Panero que yo en otros lugares por lo menos en la película de la que os he hablado pues no había visto la verdad es que es un texto que me ha gustado mucho y que he disfrutado Otras de mis lecturas de este trimestre es 84 Charing Cross Rod acabamos de hacer un vídeo sobre el libro y sobre la adaptación timonatográfica también que os contamos por qué creemos que funciona cuál es la fuerza de este libro epistolar así que tampoco creo que tiene mucho sentido que nos extendamos mucho pero bueno, un poco porque tampoco sé muy bien cuál es el sentido de este vídeo hippie así que por qué no este libro es un libro sobre la relación epistolar de más de 20 años entre Helen Huff mujer guionista neoyorquina y Frank Doyle que es un librero inglés comienzan a escribirse en 1949 cuatro años después de la segunda guerra mundial y bueno, poco más para no desvelaros los pequeños giros que hay en la trama es un libro muy sencillo a mí es un libro que no me ha matado no es una cosa que yo diga ¡buah! ¡me he matado! pero me ha gustado es un libro muy agradable muy sencillo de leer como muy limpio a la hora de leerlo se lee muy rápido uno sonríe también hay partes más tristes es un libro que está muy bien y además es un libro sobre literatura que eso siempre es un guiño a la gente que lee libros que en principio le gusta la literatura es como un buen recurso así que bueno eso os comento es un libro muy famoso lo conoce casi todo el mundo no es un libro que diga uno ¡guau! la obra maestra del siglo pero está está bastante bien la edición de la grama es muy bonita sí aunque es un poco fraude porque luego le quitas esto y no hay nada debajo Cosas Nuestras de Ilú Ross otro libro de ilustración de cómic y otra verdadera belleza la verdad es que he disfrutado mucho con este texto con este álbum ilustrado de Ilú Ross yo creo que no es voy a decir baladí pero baladí no mira nos hemos transformado en decidido yo creo que no es casualidad el que haya traído de todas las lecturas de este trimestre dos cómics a mí el cómic me gusta mucho leo mucho tanto de adulto como de infantil me parece que es un género el de la ilustración que no está en el lugar que merece en primer lugar porque muchos de los ilustradores son mujeres son ilustradoras y en segundo lugar por eso porque es ilustración porque no estamos hablando de la novela ni del cine y creo que se están haciendo verdaderas obras de arte en literatura infantil en ilustración y que es un campo muy abierto muy creativo y muy libre se está experimentando mucho con el pop art con tantas cosas bueno yo leo mucho y me encanta ¿te parece que te ponga unos corazones cuando luego edite el vídeo en esta parte? y unos chinchines no sé si conocéis a Ilurros una ilustradora española de Murcia me encanta me encanta su dibujo un dibujo muy colorido muy luminoso es una de verdad que me encanta como artista y me encanta también como persona le pedí en un momento determinado un favor le pedí por correo a mí no me conocía de nada y le pedí por correo que me presentara a otra ilustradora para un tema concreto y una mujer encantadora simpaticísima me ayudó todo lo que pudo y bueno pues se lo agradezco de verdad lo último que ha publicado Ilurros ha sido Federico un libro dedicado a la figura de Federico García Lorca Cosas Nuestras publicado en la editorial Lumen igual que Federico es una belleza os lo digo así a las claras que nos habla de una época la época de nuestras abuelas o de nuestras madres depende de la época depende de los años que tengamos cada uno esas mujeres que vivieron la posguerra española y que son mujeres fuertes mujeres que han currado mucho el libro nos va ilustrando contando esa época a través de los usos de las costumbres a través de la cocina a través de las canciones populares a través de la literatura también y de verdad que lo hace con una belleza que pena no tener aquí el libro para enseñaros porque es muy bonita las ilustraciones que hace Ilurros hace unos retratos preciosos hace unas fachadas de los edificios floridas llenas de color me ha gustado mucho si tenéis ocasión de verdad no dejéis de leer a Ilurros merece mucho la pena y si me pongo esto en el este es que mira si me pongo así yo creo que mira no se echan mira así otro de los libros que he leído este trimestre ha sido El círculo de las hijas perdidas de Lindsay Jagger de esta editorial Aristas Martínez que es una editorial que nos gusta mucho que nos gusta mucho que edita muy muy bien son libros muy bellos suelen tener una ilustración en la portada y bueno además son estos libros que se abren súper bien y son son muy cómodos de leer ¿tú entiendes el logo? Aristas Martínez y hay que ya bueno para mí son no sé por qué se me va pero me parecen los cuernos de un toro yo tengo otra idea pero la voy a dejarme tú decías dos bigotes yo veo como dos bigotazos dos mostachos pero yo veo lo que veo El círculo de las hijas perdidas es un libro muy peculiar muy extraño mientras vamos leyendo va desplegando sus lecturas es un libro sobre una dispotopía en el que un grupo de padres hombres porque todos son padres acuden a una especie de grupo de círculo para afrontar la pérdida de sus hijas algunas se convierten en Dorotis otras se convierten en Alice el libro comienza con la historia de un académico un padre académico y su hija y este padre que siempre se nos presenta como académico le va contando historias a la hija y para que os hagáis la idea de las cosas del tipo de cosas que os vais a encontrar en este libro si os apetece echarle un vistazo esa niña interpretará la caída de su primer diente como un aviso de la descomposición que le espera al resto de su cuerpo y más adelante la niña se convertirá en escultora de figuras de hielo lo ha escrito Lindsay Drager que yo no conocía es una autora que tiene tres años más que yo y es profe de escritura creativa en el college de Charleston que vieja y nada si lo leís comentadnos que os ha parecido porque yo creo que no sé es un libro como para comentar mi siguiente lectura es Amor Poesía Reunida de Manuel Vilas yo no leo mucha poesía la verdad es que me dejo llevar no tengo ni idea tampoco entonces me dejo llevar por bien por por qué me dejo llevar por los clásicos por las insinuaciones por el instinto me dejo llevar por el instinto a veces a veces por los amigos que me dicen le te esto y le te lo otro y a veces también por los clásicos que con los clásicos uno más o menos casi nunca falla pero en este caso he fallado porque Amor bueno es que Manuel Vilas no es un clásico no pero tu instinto claro en este caso no ¿sabes por qué leí este libro? pues porque a Manuel Vilas está ahora como muy en porque le han dado el premio a Nadal de 2023 por un libro que se llama Nosotros que no puedo decir nada porque no lo he oído ni nada y dije pues voy a leer su poesía y a ver qué tal y la verdad es que no me ha gustado nada el libro el volumen incluye algunos libros dentro como son El cielo Resurrección y Calor aparte de algunos poemas inéditos y sinceramente no me parece que los poemas ya os digo yo no tengo mucha idea pero así no me parece que tengan fuerza no me parece que tengan belleza a mí no me han llegado yo sí que le voy a dar alguna otra oportunidad al autor Manuel Vilas quizá me lea algo de sus novelas quizá me lea este último Nosotros que le han dado el premio Nadal bueno ya os diré de momento su poesía no me ha gustado te voy a poner te voy a poner una flor aquí para que estés más tranquila yo no quiero El gran gasbi otro libro que he leído este trimestre y es uno de esos libros que no necesita mucha presentación lo escribió Scott Fitzgerald en 1925 es una novela ambientada en el Nueva York de los años 20 y que habla o despliega un mundo habla de la sociedad de la alta sociedad de esa época es una novela en la que la trama está muy bien hecha así que tampoco creo que es bueno que nos desvele nada que nos desvelemos nada pero todo gira en torno al gran gasbi es un personaje misterioso que poco a poco vamos conociendo lo he leído porque es una novela como muy arquetípica y que hace una serie de cosas técnicas muy bien y muy claramente por ejemplo es un ejemplo de narrador testigo todo yo creo que redondo la trama está muy bien hecha la construcción del clímax de la novela creo que también funciona muy bien los personajes secundarios están muy bien entonces es una es una novela interesante desde el punto de vista técnico y la estoy mirando porque bueno eso que os he comentado que quiero echarle mano a empezar a escribir un tercer texto entonces pensé que el gran gasbi podía ayudarme a aprender algunas cosas de cómo lo hace Scott Fitzgerald la novela en sí pues está bien es interesante es una novela que engancha es una novela sencilla de leer pero a mí es una novela que tampoco me mata no es una novela es que está escrita de una manera muy clásica muy típica formalmente no tiene casi ningún juego un poco especialita tú con la novelita ¿no? bueno no sé a ver es que yo qué sé para que una novela ahí te mate y de esto que te desgarre y digas ¡buah! pues joder eso es difícil pero bueno que es una novela que es interesante también es verdad que creo que la he leído una traducción un poco así y quiero lerme ahora la traducción de Anagrama a ver qué tal y a ver si me parece que está mejor porque ya que estoy analizando la novela pues me la tengo que volver a leer sí o sí pues puedo pillarme una traducción que creo que puede ser un poco mejor el siguiente libro que he leído este primer trimestre del año ha sido Bochan de Natsume Soseki ¿te estás comiendo el césped? sí, todo el siguiente libro que hemos leído en este primer trimestre de 2023 es Bochan de Natsume Soseki un libro del que hemos hecho también vídeo lo tenéis por aquí por si queréis echarle un vistazo el ejemplar que os he traído aquí está un poco deslavazado es de la biblioteca nosotros lo leímos en la misma edición pero un ejemplar nuevito nuevito de Impedimenta qué bienedita Impedimenta qué guapo yo es que no no compro muchos libros que así es la vida uno se puede preguntar qué tengo que ver yo con Soseki que me lleva 100 años que está lejos de mí 10.000 kilómetros que me está hablando de una sociedad rural japonesa no tiene nada que ver conmigo pues lo curioso es que empatizo con muchas cosas de Soseki y de su Bochan empatizo con las cosas que le pasan a este protagonista que es un poco arrogante que es un poco medio estúpido y que bueno en un momento determinado es abandonado por su hermano ella es huérfano abandonado por su hermano luego por su vieja sirvienta y decide ir a trabajar de maestro a una escuela de secundaria en una isla perdida del archipiélago japonés en el pueblecito pequeñito allí y allí va a enseñar allí le pasan montones de cosas con sus compañeros de claustro con sus alumnos es una novela ligera es una novela humorística aunque yo el humor se le pillan unas veces y otras veces no tanto también os digo está muy bien escrito tiene mucha continuidad y está muy bien escrito Natsume Soseki si no lo habéis leído merece mucho la pena te has dado cuenta de que yo estoy como así y tú estás como yo voy y vengo yo me llevo a llevar autoayuda de Lorimur este sí que es un libro que me ha gustado muchísimo es un librón un librazo es buenísimo me ha gustado un montón es un libro de relatos que Lorimur publicó en 1985 en muchos cuentos utiliza un narrador bastante curioso porque es como que es como si le hablara al protagonista de manera imperativa es parecido a una falsa segunda persona eso de te levantas te duchas te lavas los dientes sales de casa pero en imperativo a veces se utiliza la falsa segunda pero en imperativo es curioso es curioso es un libro que habla de las relaciones personales y la mayoría de las protagonistas son mujeres son cuentos como precisos y que tienen un toque de humor a mí me ha gustado un montón y me ha divertido mucho parece creo que la gran obra de Lorimur es Pájaros de América así que tengo intención de leerla próximamente lo recomiendo un montón o sea de verdad yo creo que es un libro de cuentos que está muy muy bien lo he leído porque me lo había me lo ha recomendado un amigo para los que no ubiquéis a la autora Lorimur nació en Nueva York en 1957 Bestia de Irene Solá un libro de poemas editado en bilingüe castellano-catalán por la editorial La Bella Varsovia y me ha encantado de verdad es un libro cortito es un libro pequeñito qué pena no poderlos traer aquí para que lo veáis sus versos tienen una fuerza deslumbrante unos sí otros no tanto y quizá ese contraste entre poemas muy prosaicos y otros más poéticos eso creo que forma parte del encanto de este libro que tiene dos partes bueno no os cuento más Irene Solá es novelista aparte de poeta ganó el premio Anagrama o el premio Herralde uno de los dos es el equivalente al Herralde pero para catalán creo y yo desde luego pienso leer su narrativa porque su poesía me ha gustado un montón dejadme que os lea son poemas muy cortitos los que ella tiene se puede leer así casi como pequeñas píldoras os voy a leer tres versos que van juntos que me ha gustado un montón que fijaos que bien mi barriga redonda que un día tendrá niños no sabemos de quién como acaba ahí no sé casi un haiku a Emilia no le gusta fijaos que comparación o que los recuerdos son peligrosos como huesos de pollo sí cuanta agua y bonita sí o este primer verso de un poema un poquito más largo que yo me parece tan evocador que se lo puse a los alumnos como inicio de texto que es la cama es una canoa y yo le copié la propuesta de escritura no os perdáis ahí en el Solá creo que merece mucho la pena que la sigamos buscando y leyendo otro de los libros que he leído este trimestre ha sido Sánchez de Esther García Llobet es otro libro que he leído no sé me da un poco de vergüenza hablar de esto de que voy a escribir y que no voy a escribir dándome como mucha importancia pero bueno no sé como estamos aquí en lo verde y Víctor se come hierba pues cualquier cosa está bien Sánchez es una novela corta es muy cortita se lee bastante rápido que nos cuenta un Madrid nocturno un Madrid de apuestas de timbas de personas que deben dinero a otras personas es como si Esther García Llobet nos contara el mundo de Lampa pero un mundo nada sofisticado muy poco romántico casi una cosa tierna no tiene nada que ver con el padrino ni nada de eso es un libro que despliega un mundo y es interesante el personaje que narra la historia es Nicky que una noche busca a Sánchez para un encargo que en principio pues sacará a Sánchez de sus deudas y le dará un buen le dará dinero a Nicky como vos sabes yo estoy como el aire como el viento como la naturaleza creo que a mí es un libro que me ha enganchado es un libro divertido que se lee más o menos fácil a mí lo que más me ha interesado del texto han sido sus personajes y también es un buen ejemplo así didáctico porque con una trama muy muy sencilla pues aprovecha para contarte pues esos personajes y esas maneras de vida que y esa ambientación es una muy buena ambientación no es un libro tampoco que mira eh tengo que buscar otra expresión no es un libro que me haya matado no es un libro que me flipe es que no son libros que me desgarren no no está muy bien está bien claro que sí es un libro agradable de leer pero no es esta cosa de me saco las tripas y las tengo por aquí esparcidas no es césped no en cualquier caso quiero leer más de Esther García Llobet Esther García Llobet por si no la opináis es una autora malagueña nacida en 1963 publica pues como veis publica en Anagrama que es bastante presentación ya nos quedan poquitos libros para contaros estamos aquí muy a gustito ¿sabes? y entonces me estoy comiendo estas plantitas que se habrán meado aquí 800 perros pero yo me las como bueno porque sí siguiente libro de esta serie que estamos leyendo el primer trimestre del 2023 la maravillosa vida breve de Oscar Guao del escritor Junot Díaz es de esos libros que yo llevo queriendo leer hace mucho tiempo de eso que te dicen ¿has leído? ¿has leído? yo pues no aún no lo he leído pero es lo que dicen venga pues ya pues lo voy a leer y lo he leído en este primer trimestre Junot Díaz para los que no lo conozcáis es un escritor dominicano que trabaja de profesor de escritura creativa en Estados Unidos Junot Díaz fue denunciado en 2018 por una alumna por acoso sexual parece ser que posteriormente fue rehabilitado en su puesto él renunció a ser presidente de la organización del premio Pulitzer y le restituyeron en su puesto una vez que se hizo una investigación y nosotros sinceramente no hemos sido capaces de clarificar que ha ocurrido ahí de ponernos de una parte o de otra en cualquier caso ahí lo dejamos la maravillosa vida de Oscar Guao está ambientada en la República Dominicana del dictador Trujillo es una reivindicación de la cultura de la cultura nerd es una reivindicación de esos informáticos que se pegan todo el día metidos en su habitación ahí con los ordenadores con los jueguecicos ¿por qué hablo así? es una reivindicación de esa segunda generación de inmigrantes en Estados Unidos que ya son más americanos que los americanos y que desde luego interesa mucho desde el punto de vista social por lo menos a mí me interesa mucho no os puedo contar el argumento de la maravillosa vida breve de Oscar Guao porque es imposible porque es una novela informe una novela y esto quizás lo que más me gusta de la novela se salta toda la teoría literaria de cómo se escribe una novela si tenéis una norma de esto es como que hace una novela pues esta se la salta seguro hay montones de protagonistas salta de una época a otra pero lo hacen además sin método sin manera y aún así funciona muy bien la novela funciona por los personajes funciona por una magia que hay rondando funciona por la parte política que tiene clarísimamente y no sé es de esas novelas que uno dice pero como Leches lo ha hecho pues lo ha hecho funciona me encanta el último texto que leí en este trimestre ha sido Bartleby él es el escribiente de Herman Melville lo leí en esta edición en esta traducción y edición de cátedra el traductor la traductora creo que es Julia David sí traducción de Julia David Herman Melville pues ya sabéis no necesita mucha presentación nació en 1819 en Nueva York y es autor de Moby Dick que se publicó dos años antes que este relato este relato es un relato muy redondo muy bueno os recomiendo un montón leer además se lee muy rápido es muy interesante no se parece mucho tampoco he hecho un análisis ahí profundo porque leí Moby Dick en unas condiciones un poco extrañas creo que debería releerlo si en algún momento no se parece mucho a Moby Dick este es un texto muy redondo no le sobra ni le falta nada yo creo no digo que a Moby Dick le sobre ni le falta nada pero es un libro más irregular del cuento a mí me gustó mucho el principio no tanto el final el principio me parece bestial y el final bueno vale o sea está bien pero no me flipa tanto voy a repetir el título que solamente lo has dicho una vez Bartleby Bartleby el escribiente es que Emilia es capaz de decir muy muy bien Scott Stinger y luego no es capaz de decir Bartleby el narrador del cuento es un abogado que tiene una oficina en Wall Street y que nos cuenta la historia de Bartleby el escribiente que acaba de contratar y que a pesar de parecer un hombre tan cuidadoso tan eficaz tan eficiente un día el jefe narrador de la historia le pide que haga un trabajo que revisen unos documentos juntos o algo así y él le dice preferiría no hacerlo y es el principio el primer punto de giro del cuento que es bestial y el resto del cuento se va desarrollando alrededor de ese preferiría no hacerlo yo ya lo sé pero yo ya estoy por favor que se vaya a grabar sonido vale Zonas húmedas de Charlotte Roche o Roche no sé cómo se dirá una novela que comienza muy bien que comienza con una voz irreverente que habla de lo que no se habla en las novelas y quizá por eso fue por lo que yo empecé a leerla porque dije madre mía de qué está hablando esta mujer aquí no sé dejadme que os cuente que os leo la primera frase porque creo que eso es más que suficiente le voy a daros más explicaciones dice cuando empieza la novela desde que tengo uso de razón sufro de almorranas y yo dije vale es un buen es un buen inicio empieza con un buen conflicto y la verdad es que al principio está muy bien es un personaje bastante ligero bastante eso irreverente que hace lo que le viene en gana y habla de lo que le viene en gana de muchas cosas muy escatológicas pero que enseguida y aquí viene mi decepción a pesar de ser un libro de anagrama se hace un poco monótono se repite y a mí me aburrió Zonas Húmedas comete un error que para mí es algo bastante básico y es que si no tienes algo más que como una buena trama que contar algo más que una buena voz que contar o no pongas a tu personaje a tu protagonista tumbada en una cama y es que la protagonista de Zonas Húmedas pues se la pega en un hospital tumbada en la cama toda la novela y aunque es verdad que bueno tiene algún fileteo con el enfermero aunque bueno suceden algunas cosas allí un poco eso escatológicas en realidad pasa poco porque ya no se mueve y bueno lo que os digo a mí se me ha hecho el texto un poquito monótono y un poquito aburrido que es lo que esperamos que no os pase con este vídeo sí claro es que para mantener un texto así que esté uno quieto todo el rato técnicamente hace falta muchos recursos entonces si no los tienes mejor meter un poco más de trama no he leído nada de Charles Rocher y quizás una maravillosa autora es su primera novela o no es su primera novela hombre pues joder pero lo ha pesado con ella en Alemania ha vendido miles bueno millones de ejemplares y bueno el título Zonas Húmedas desde luego es sugerente pero bueno la seguiremos leyendo contándoos qué tal este vídeo este cambio de todo no sé si os ha hecho largo si os ha hecho corto qué tal decimos si estáis de acuerdo con las lecturas si habéis leído eso igual estamos muy equivocados con alguna se oyen los pajaritos no sé si se oirán con estos micros no sé si se oirá algo tendremos que repetir por tercera vez el vídeo al menos con la luz hemos acertado porque todavía no se nos ha hecho de noche y eso es algo bueno tenemos este tono de voz todo el rato como que tal y nos vamos a hacer hippies ahora mismo ya no yo no tú no chao chao